Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico y hoy día vamos a hablar de un tema que siempre lo vemos, la lipoescultura, pero ahora veamos cuáles son los mitos de la lipoescultura. La lipoescultura es aquella cirugía en la cual modelamos el cuerpo retirando por succión la grasa de él, retiramos la grasa de la cintura, del abdomen, de los brazos, de los muslos y como es una escultura podemos añadir en alguna zona que el paciente quiera o que sienta que podría estar un poco mejor, por ejemplo en los glúteos o en los senos, eso es una lipoescultura, modelar el cuerpo. Y ahora veamos cuáles son los mitos de la lipoescultura. Mito número 1. La lipoescultura elimina la celulitis y la flacidez. No es correcto, no las elimina, lo que hace es retirar la grasa, retirar la grasa y modelar el cuerpo. Sin embargo la celulitis como se conoce en algunos lados o lipodistrofia o piel de naranja, no es por el exceso de grasa, es porque hay unos tractos entre la piel y la grasa que hacen que salga de esa maldita piel de naranja. Cuando hacemos la lipo no la elimina porque es en otro nivel. Y en cuanto a la flacidez, tampoco. La flacidez es la piel que está flácida por muchas razones. Puede ser por un embarazo anterior, porque el paciente o la paciente eran muy gorditos, ahora están delgados. Puede ser porque ya es mayor, ya tiene más de 40, el hombre o la mujer y la piel se va haciendo más flácida. Pero la lipo solo trabaja en la grasa, no hace nada a la piel. Entonces no es cierto que elimine la flacidez. Mito número 2. La lipoescultura la puedo usar para perder peso. Incorrecto. La lipoescultura es una cirugía que es para modelar. Va muy bien en personas gorditas, o sea con un poco de sobrepeso y no gordotas u obesas. Para perder peso hay dieta, ejercicio y si usted tiene obesidad puede someterse a una cirugía bariátrica. Es aquella cirugía en la que cortan un pedazo de estómago, o le hacen un bypass, o ya es otra aplicación. Pero para perder peso no es la lipoescultura. Mito 3. La lipoescultura me ayudará a mantener la forma así engorde. Eso sí es completamente cierto. ¿Qué sucede? Que tenemos dos tipos de células grasas. Unas de depósito y otras de uso corriente, por así decirlo. Cuando retiramos la grasa de depósito, la grasa profunda, esta ya no va a salir como antes y la persona, la chica o el varón pueden engordar. Sin embargo, por ejemplo, como generalmente los cirujanos lo que hacemos es formar bien la cintura, vamos a ver que la persona ha engordado pero tiene cintura. Entonces vemos en la calle gorditas con cintura. Así es. Ayuda a que el cuerpo mantenga su forma, no solamente en la cintura, sino de donde hayamos sacado la grasa. Sin embargo, también eso tiene su lado malo porque la cintura se conserva, pero hay otras zonas que engordan, no por compensación, sino porque siguen engordando. Entonces se ven a pacientes posoperados de lipos que han pasado el tiempo, que siguen teniendo su cintura, pero que como que los brazos se han engorzado, la espalda, porque ahí siguen engordando. El paciente no se da cuenta. Número 4. La lipoescultura es un procedimiento sumamente riesgoso. La lipoescultura, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, tiene riesgo. Tiene riesgo como cualquier otra cirugía. No es sumamente riesgoso. Es comparable a otras cirugías que tienen otras complicaciones como operarse de la vesícula, operarse del apéndice o operarse de una hernia. Sin embargo, como uno va a un cirujano general a operarse en la vesícula, en la hernia, uno debe ir a un cirujano plástico a operarse de la lipoescultura. Como uno se opera, nunca se opera en un consultorio o se opera en un centro cosmiátrico de una apendicitis o de una hernia, al igual, nunca debe irse a un consultorio o a un centro cosmiátrico a operarse de una lipoescultura. Los riesgos existen, deben ser minimizados. Y a su cirujano pregúntele, hace todos los exámenes que necesita hacerse y eso va a minimizar los riesgos. Mito 5. La lipoescultura solo se debe hacer antes del verano. La lipoescultura se puede hacer en cualquier época del año. Siempre preferimos hacerla en invierno, más bien en invierno o antes del verano. ¿Por qué? Porque cuando esté el verano, el paciente o la paciente va a querer lucir su cuerpo. Y se operan siempre antes del verano para que en verano se vean mejor. Sin embargo, se puede hacer en cualquier época del año. Mito 6. La lipoescultura te dejará cicatrices visibles. Eso es un mito que no es completamente cierto ni completamente falso. Las cicatrices hechas por su cirujano plástico para hacer la lipoescultura están escondidas. Son prácticamente invisibles. Se hacen, por ejemplo, en el pubis, en una zona muy baja. O se hacen en las axilas escondidas. O en la espalda. Esas cicatrices que utiliza el cirujano. Que son más o menos de medio centímetro. O a lo más un centímetro. Para poder introducir el instrumento que se usa para hacer la lipo. Que es una cánula. Que es una especie de aguja larga, un poco gruesa y roma. Son prácticamente invisibles. Que con el tiempo casi no se ven. Sin embargo, hay otro tipo de cicatrices que sí podrían verse. Y que son realizadas más por una complicación de la lipoescultura. O sea, que se haya necrosado una zona de la piel por una cirugía que no ha sido todo lo correcta que hubiera sido. Este tipo de cicatrices sí podría verse. Sin embargo, no debería pasar eso. Mito 7. La cánula podría perforar el abdomen y ocasionar una hemorragia. Sí, es una complicación gravísima. Las cánulas son una especie de agujas de 20, 30 o 40 centímetros de largo. Que son romas, es decir, no tienen una punta como una aguja de coser. Son del grosor más o menos de un lapicero. 0.5 centímetros, 0.4 centímetros, 0.3 centímetros más delgadas. Sin embargo, es un instrumento de acero, de acero quirúrgico, de metal. Que usado en manos de inexpertas podría atravesar los músculos y entrar a la zona abdominal. O también ha habido casos de complicaciones que han entrado a la zona pulmonar. Y causa accidentes muy severos que deben ser resueltos de inmediato. O podrían ser fatales. Y ya sucedieron en el pasado estos accidentes. Por eso, la persona que debe hacer esta operación es un cirujano plástico que debe ser adecuadamente entrenado. Mito 8. Cualquier tipo de lipoescultura es lo mismo. La lipoescultura ha evolucionado con el correr de los años. Ahora hay muchos tipos. Hay varios tipos de lipoesculturas. De acuerdo a la tecnología que eso es el cirujano plástico para hacerlo. Y cada una tiene algunas diferencias. En todas ellas, en todas ellas, en cualquier lipoescultura, sea del tipo que sea. Lo que se busca es formar el cuerpo. Es retirar esa grasa que está de sobre en algunos lados. Y ponerla en otros sitios donde falte. Pero hay modificaciones. Por ejemplo, en la lipoescultura Beiser. Es lo mismo el resultado final. Pero el Beiser, al ser usado, causa que la grasa sea más fácil de sacarla. Y que haya un poco menos de retracciones o fibrosis en el paciente. Cuando usamos láser, el láser añade un plus a la cirugía. Que es que la piel se pegue un poco mejor. Como el láser es un aumento de temperatura en la zona que se use. Una temperatura que uno la regula. Eso hace que la piel se tense en esa zona. Entonces, si hay una flacidez leve o moderada. El láser va a ayudar a que se pegue la piel a esa zona. En la lipoescultura HD o la lipoescultura de alta definición. Aparte de retirar la grasa, se retira modelando. Entonces, se hace un símil de que la persona hubiera hecho muchos ejercicios. Y se puede marcar la musculatura. Una musculatura que no es real. Si no es una marcación. Por eso se llama lipomarcación. Para que quede más definida el abdomen. Y de una apariencia de un abdomen atlético. Tanto en varones como en mujeres. Todos son procedimientos un poco distintos. Y un poco parecidos. Parecidos en que en todos vamos a retirar la grasa. En todos vamos a esculpir el cuerpo. Pero de acuerdo a la tecnología que usemos. Tiene algunas variaciones. Gracias amigos de Medicina Extraordinaria. Hasta aquí los mitos y verdades de la lipoescultura. Cualquier otro tema que ustedes quieran. Estamos aquí para servirlos. No se olviden de escribirnos a nuestro mail. O a las páginas de Medicina Extraordinaria. Nos vemos.